Hoy vamos a hacer un plato super rápido, guiso de fideo, vamos! Hola, hola amigos, de nuevo estamos aquí, bienvenidos a Julia Cani Hoy vamos a cocinar guiso de fideo, vamos! Ya tengo todo listo aquí, los fideitos, papita, cebolla, tomate, ajo Aquí tengo salsa de tomate, hoja de laurel, arvejitas, perejil, carne molida Y tenemos la sal y el aceite, vamos! Me pongo mi mandil Comenzamos picando la cebolla Picamos la cebolla en cuadraditos Picamos el tomate en cuadraditos También picamos el ajito en cuadraditos Y vamos a cocinar en esta ollita, ponemos el aceite Y ya, ponemos la carne molida Ponemos la sal Ahí esta la carne molida, pongo una hojita de laurel En esta caldera ya hemos hecho hervir aguita, para echar aquí a la olla Ya vamos a añadir también la cebolla picadita Ahora vamos a agregar la salsa de tomate También pueden hacer con ají, pero yo estoy haciendo con salsa de tomate Ahora vamos a echar aguita caliente Listo, tiene que hervir unos 20 minutitos y luego ponemos el fideo y la papita Vamos a tostar los fideitos Ponemos a la olla fideito tostado También ponemos la papita, papita holandesa hemos pelado Ya esto no se deshace, esta papita no se deshace Vamos a mezclar Listo, lo tapamos Estoy picando el perejil para poner encima de guiso de fideo Tiene que ser bien finito el perejil picado Miren amigos, el guiso de fideo ya cocido Ahora vamos a servir, a ver que tal está Ahí está el guisito de fideo, está bien rico Ponemos las arvejitas También ponemos el perejil Así ya Ahora me toca probar Una papita, un fideito Súper rico Bueno amigos, eso es todo Nos vemos en otro video Chau chau